¡Hey! ¿Qué pasa por hoy, corredas? Aquí Albalabla en Minecraft y hoy vamos a jugar al PvP. ¡Sí, PvP! ¿Y por qué? Pues porque me hace falta jugar y mejorar un poquito en lo que sería el PvP de la 1.9 y vamos a ver qué tal, así que vamos allá. Vamos a empezar por el primer modo que es de la 1.8, el PvP, así que vamos por aquí, el clásico, y entramos a ver qué tal va la cosa. Vale, esto empieza en 5, 4, 3, 2, 1, tenemos espada de hierro, armadura de hierro, perfecto, pues nada. Ahora, venga, combate de la 1.8, el que a nosotros nos gustaba, el del hiterclick, sí, ese, ese, con el que vosotros tanto disfrutabais. A ver, si nos ataca, tenemos que atacarle nosotros, no podemos dejar que sea él el único que nos ataque, porque entonces ya perdemos. Vamos a comer la manzana. Se me había olvidado que se puede tener cosas en las dos manos a la vez, por completo, se me había olvidado, en serio. Vale, venga, con el hiterclick, toma ya, toma ya. Ostras, gané el juego con 0, 0 de vida, ¿no? Bueno, ha estado bastante guay el juego. El segundo intento vamos a seguir con el modo normal. A ver qué nos espera. Vale, esto empieza en 5, 4, 3, 2, 1, y tenemos lo mismo, pero esta vez será de la 1.9 del combate. Vale, así que allá vamos. A ver, con cuidado de no caernos, porque yo veo aquí muchos agujeritos, y que yo voy a morir aquí porque me voy a caer al vacío. Lo veo. ¿Vosotros lo veis? Si no, ¿qué decís? Vale, recuerda que es la 1.9 alba. ¿Por qué no le puedo pegar? ¿Por qué mete leches tan grandes? Normal, si es que no sé, no sé qué me ha pasado. Vale, esto va a ser otro intento del normal, pero esta vez tenemos un arco con poder 1, retroceso 1, infinidad, y los kits, al parecer, van cambiando. Pues nos han lanzado una flecha aquí un poco cerca, y ¿sabéis qué voy a hacer? Voy a acercar al compañero. Con cuidado de que no nos tire una flecha, porque nos tiraría la lava. Y ya aquí le empezamos a tirar flechitas. ¿Y qué le pasa? ¿Qué le pasa que está ahí quieto? Ya está, ha sido rápido. Anda, mira, y hemos ganado un cubelete. Estoy on fire, miradme. El siguiente modo a probar sería el overpoglet, así que allá vamos. Vale, en el inventario tenemos pociones de curación instantánea y de velocidad. Por ahora, de principio me tomo una de velocidad, así rápido. Me pongo aquí otra de velocidad. Y bueno, allá vamos. Vamos a tirar un underpel. Estamos en 1.9, alba. Acuérdate de eso. Cuidado. Tío, pero es que está atacando a todas las partes. Y se mueve mucho. Yo así no soy capaz, ¿eh? Vale, yo creo que sí, ¿eh? Que esto lo puedo tener. Ya tengo hambre, pero bueno, no pasa nada. La cosa es seguir atacando y no dejar que regenere. Por lo menos ese es el plan que yo tengo. Y si seguimos así, pues yo creo que le queda poca vida. Le queda poca vida. He ganado, he ganado. Perfecto. Muy bien, alba, muy bien. Me encanta. Vale, un momento, una pausa. Me ha dicho Hax Report. ¿En serio? O sea, ¿en serio? Si te queda poca vida y tiras un underpel, pues es normal que mueras, tío. ¿En serio? Hax. Yo. Está grabado, vamos. Lo que pasa es que como el rango diamante se le sube a la cabeza a la gente que no le pueden matar solo por haber pagado y punto. En fin, lo dejo. El siguiente modo a probar sería el modo sopa. Así que vamos a ver de qué va este modo sopa. Vale, aparecemos con mucha sopa. Y todo esto yo creo que me voy a poner la lava aquí para quemar al contrincante. Y la sopa, ¿qué hace? Ah, te la he puesto más sin tener hambre. No, que me quita la lava. Toma, te quito la lava. Vale, voy a morir. Muero. No, no, no. Me mató. El siguiente modo. Y el último es el modo insane. Así que a ver qué tal. Vale, aparecemos con una pechera de diamante todo de cuero y dinamita. Así que por ahora nos lo ponemos así. Y vamos a ver. Vale, así parece que no puedo tirar la TNT. Así que es una tontería tenerla así. Ay, ya sé lo que quiere hacer. Quiere hacer que no pueda ir hacia su parte. Vale, pues es interesante. Uy, cuidado. Cuidado. Es que quiere acorralarse y que no pueda hacer nada contra él. Y eso pues la verdad me parece muy de cobardes. No, ostras. ¿Qué ha roto esto? Cuidado. No, me he tirado yo sola. Increíble, increíble. Oh. Me ha gustado bastante el modo insane. Así que vamos a repetir y a ver qué tal. ¿Contra quién jugamos? Contra Luma02-04. Así que vamos a ver. De principio parece que la estrategia de todos es eso. O sea, acorralarse ahí y que no les puedan atacar. Pero no vamos a dejar que eso pase. Vale, hay que tener cuidado. Con tanta TNT. Un cuidado que nos pone la TNT en la cara y no podemos dejar eso. No, no. ¿Dónde está? Ah, se ha matado el solito. El solito se ha matado. En fin. Pues bueno, ha sido fácil. Vale, estamos en el modo sopa otra vez. Ya que no se me dio muy bien. Y bueno, vamos a ver. De principio, esto ya me lo voy a poner así. Y esto así. Vale, ya se está empezando a crear una estructura. Pues nada. Vamos a empezar lanzándole flechas. Vale, que no hay flechas infinitas. Se me había olvidado. No había caído en eso. Fuera. No vamos a dejar que se haga algo raro. Vale, ya está. Pues te ha salido mal el water drop, amigo. Porque te has hecho daño. Me voy a cagar en él porque es que me está dejando aquí sin poder hacer nada. No. Seré tonta. Toma, se ha matado el solo. Perfecto, perfecto. Perfecto. Ya está. Ya ha ganado en el modo sopa. Perfecto. Bueno chicos, estas han sido las partidas de PvP que me he echado. He puesto todas las que he jugado. Así que comentad cuál ha sido la que más os ha gustado. La que os parece que mejor he jugado yo. Y la que os ha parecido más graciosa. A ver, cuál os gusta más. Y si queréis que siga grabando y subiendo PvP, pues ya sabéis. Comentádmelo y decidme qué modo de PvP queréis que grabe. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!